1. Los creadores de Telegram son Pavel y Nikolai Durov, dos hermanos que previamente habían trabajado en la red social VK y es por esa red que ambos se hicieron ricos. 2. Para los hermanos Durov, la creación de Telegram les tomó 18 meses de trabajo. 3. Telegram puede enviar todo tipo de archivos ya sea Winrar o similares. 4. A diferencia de cierto aplicativo verde, Telegram guarda todos los documentos que envíes en la nube, sin importar el peso de los mismos o el de la conversación en general. 5. Telegram cuenta con varias versiones, la de web, la de escritorio, la de celular, la versión Darks y recientemente su versión APK. 6. La versión APK es muy similar a la versión original de Telegram, la diferencia, al menos por ahora, es que no está vinculado a Google Play, App Store o similares, por consiguiente tendrá muchas libertades creativas y menos censura por parte de las plataformas de distribución. 7. Telegram te permite segmentar conversaciones mediante los hashtags. Simplemente escribes uno, le adjuntas un mensaje o archivo y cuando le des clic a este hashtag, te saldrán todos los archivos y mensajes que contengan dicho hashtag. 8. Por sorprendente que parezca, en Telegram puedes escribir en negrita, cursiva y en monospace. El método se observa en pantalla. 9. Telegram es muy editable en cualquier aspecto, ya sea en letra fuente, el color del mensaje, el fondo de pantalla o incluso el logo del aplicativo. 10. Una de las actualizaciones más recientes de Telegram nos permite usar salas de audio similares a Clubhouse. Debido a que ya llegamos al final del video, les dejaré un link en la descripción con más información al respecto. Eso sí, debes tener la última versión de Telegram para disfrutar de las salas de audio. Y eso fue todo por esta ocasión. Decidí que este formato de videos no quede en solo anime y se expanda. Si quieren que haga uno similar con Facebook, Instagram, Whatsapp y demás, no duden en comentarlo. Si el video les gustó, no olviden likearlo, compartirlo y suscribirse al canal. Síganme en redes sociales y activen la campanita esa. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. Chau! 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 Chau!